Amigos y amigas para mí es un placer que estén por aquí bienvenidos a mi canal yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lares el día de hoy un vídeo muy informativo muy importante a mí me encanta y quédense hasta el final porque el día de hoy el día de hoy hay saluditos así que bueno ustedes saben que yo siempre acá también en la descripción les dejo los links directos a los vídeos a los que reacciono para que vayan directamente al vídeo dejen su like y se suscriban en el canal especialmente este conociendo a México que es un canal muy muy bueno tiene información bien valiosa así que bueno si ustedes también me quieren apoyar por este lado es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscribirse a mi canal activar la campanita y recuerden también darse una pasadita por mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook sobre todo en facebook que también ya estoy subiendo mis vídeos así que bueno vayan y hacen una pasadita por esos lados también hay una nueva herramienta un corazoncito un corazoncito que dice thanks o thanks que significa gracias gracias así que en este corazoncito ustedes pueden hacer alguna donación al canal si así lo desean ahora sí a lo que vinimos vamos mijos hagámosle el título de este vídeo es nuevos avances en los megaproyectos de AMLO de mayo del 2022 este vídeo fue del 9 de mayo así que hagámosle porque es que aquí es donde está la información importante aquí donde está la información valiosa de ver cómo van las cuestiones hagámosle pues conociéndome no siguen avanzando los proyectos prioritarios del gobierno federal como es costumbre cada inicio de semana se muestran los avances de estas mega obras que están en construcción como es el tren maya el parque ecológico lago de texcoco así como el tren interurbano méxico toluca en donde la dependencia informó que se prepara el desplante de la primera zapata del viaducto que pertenece al tramo 3 que va de donde termina el túnel que divide a ciudad de méxico y estado de méxico hasta observatorio también se observan los avances de obra de la refinería olmeca en la que esta semana arribó al puerto de dos bocas una embarcación con módulos y torres que se descargaron para su inmediata instalación en la refinería manera de las plantas químicas de los paquetes 2 y 3 se colocan los módulos de las cimentaciones ya construidas el avance de las 39 subestaciones es de 89 por ciento y se continúa con la colocación de transformadores eléctricos sin más preámbulos vamos con el vídeo 3 mayor reporte de avances 9 de mayo de 2022 en el tramo 1 en palenque chiapas se realiza el tendido de la capa de su palastro la cual antecede al tendido y montaje de los distintos elementos que conforman la vía tales como durmientes rieles y balastro también se avanza en la barrera de contención que evitará inundaciones en la zona de trabajo cercana al río chacamash donde posteriormente se realizará la cimentación del viaducto que dará paso al tren maya en el tramo 2 continúan las obras de drenaje transversal para evitar inundaciones en las vías también avanzan los trabajos de conformación y estabilización de terraplén a la altura de comunidades como ruiz cortines arellano y tishmucuy en campeche en el tramo 3 en el municipio de chocholá yucatán se suben las traves y se colocan las tabletas para la superestructura de uno de los pasos inferiores vehiculares que habrá en esa zona en otro paso ubicado más adelante ya se encuentra terminada la estructura y se han instalado las vigas de igual forma se construyen las rampas de acceso para los transeúntes en el tramo 4 a la altura de los municipios de guayma y san francisco el grande inició la distribución a manera de avanzada de grupos de 40 rieles en cada 480 metros para la posterior soldadura de la vía del tren ya son 109 mil los empleos generados en el sureste de méxico por el proyecto del tren maya el tren maya avanza la comisión nacional del agua informa los avances en los trabajos de la construcción del parque ecológico y la corte en el lago nabor carrillo se continúa con los trabajos de colocación del rocado en la cara interior del bordo perimetral se realizan trabajos de producción de vegetación alófila en el biofiltro así como la producción de 400 mil piezas en charolas de germinación en el jardín central continúan los trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompevientos y brechas cortafuegos se realiza mantenimiento a la vegetación herbácea y arbolado asimismo se llevan a cabo los trabajos de retiro de vegetación invasiva y la demolición de elementos de concreto que interfieran en el desarrollo de las áreas del jardín continúan los trabajos de topografía nivelación y preliminares en las plataformas donde se desplantará el equipamiento deportivo se realizan tareas de banqueo de árboles y rescate de vegetación de la región también se realizan acciones de monitoreo y reubicación de fauna a la fecha se han generado más de 3 mil empleos en la construcción del parque con estas acciones se garantiza la viabilidad de la zona así como la protección y recuperación ambiental del valle de méxico es viernes 6 de mayo y estamos en la planta reformadora donde ya están prácticamente terminando de colocar todos los equipos hemos tenido una semana muy intensa de trabajo y vamos a continuar así va el reporte esta semana el proyecto ha ido caminando en etapas en este momento estamos en la recepción masiva de equipos y accesorios en esta semana arribó al puerto de dos bocas de embarcación el ok por su con módulos y torres que se descargaron para su inmediata instalación en la de igual manera arribaron en la embarcación roll doc sky seis calentadores correspondientes a la planta combinada del paquete 1 de ica flúor en las plantas químicas de los paquetes 2 y 3 se colocan los módulos sobre las cimentaciones ya construidas se continúa con la instalación de las estructuras metálicas en el cuerpo de los tambores de coque en el paquete 1 y la pavimentación en el área central de la planta combinada asimismo se instalan equipos de la planta de alquilación y en la plata regeneradora de minas dentro del paquete 4 a cargo de techin incluyendo la instalación de duras y agotadoras del proceso de edificios de servicio y en la planta de cogeneración continúan actividades en la zona de recuperador de calor y de caldera auxiliar el avance en las 39 subestaciones es del 89 por ciento y se continúa con la colocación de transformadores eléctricos concluyó el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en los internos de las torres y pavimentación externas los trabajos de construcción en las diferentes plantas químicas se llevan a cabo en turnos durante las 24 horas dentro de la ejecución acelerada en el área administrativa se trabaja en el detallado de cuarto de control y se avanza en los trabajos de los tres murales que habrán de embellecer el interior de los edificios integración se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasulto así como en la bocatoma hidráulica en el área de almacenamiento se continúa con la integración de líneas continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería gobierno de ley construcción del tren interurbano méxico toluca reporte semanal tramo 3 3 17 kilómetros avance de obra 56.7 por ciento viaducto mixto 1 a un costado de la autopista ya se encuentran las secciones metálicas para completar el segundo claro frente 9 se realizó el colado de concreto hidráulico en el capitel del apoyo 137 glorieta santa fe se realiza el corte del terreno natural para llegar al nivel de proyecto del apoyo 12 de este frente viaducto atirantado continúa la perforación y colado de los apoyos llevando a la fecha el 54 por ciento de avance en esta actividad asimismo se realizan trabajos de excavación para la reubicación de líneas de agua potable y para preparar el desplante de la primera zapata de este viaducto estación observatorio siguen los trabajos de perforación armado y colado de pilas de cimentación en el lado sur de la estación utilizando cuatro perforadoras y dos grúas para maniobras secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes gobierno de méxico oigan muy brutal todo esto y primero que todo tengo una pregunta primero que todo tengo una pregunta y es que a ustedes en méxico siempre les han informado o sea siempre les han hecho este tipo de informes en donde les cuentan o vamos así en tal obra o no sé primero vamos a hacer esto ahora miren ya lo hicimos sigue esto sigue lo otro o sea a ustedes siempre nos han informado de cómo se llevan a cabo todas estas obras inclusive con los presidentes anteriores porque déjenme decirles que en colombia es un chiste o sea allá literalmente hacen y deshacen hacen lo que quieren se roban los recursos nunca le informan a la gente con respecto a estas obras y pues uno ver este tipo de información en donde no sólo te informa sino te muestran realmente con imágenes en que va la obra me parece algo impresionante así que ustedes déjenme salir de esa duda porque me quedo como 4 o sea y no solamente de un proyecto sino de varios miren vamos acá y si estamos supuestos a estar aquí ese es el porcentaje en que hemos avanzado y esto es lo que hemos hecho así que digo 4 súper bien de lo que pude ver ahí ya conocía el tren maya claro que sí esta iniciativa que justamente pretende ser un tren tanto turístico como de carga y pues que le va a brindar a toda esta ribera maya muchísimas cosas obviamente positivas ya sabemos que el presidente se está encargando de tomar sus estrategias para proteger los recursos naturales tanto de flora como de fauna así que no se preocupen por ese lado ya he hecho algunos vídeos con respecto a ese tema la segunda lo de la refinería Olmeca que me encanta porque ya sabemos que hay que apuntarle a ser autodependiente autosuficientes o independientes de estos recursos energéticos del uso del petróleo de la producción de las gasolinas del gas porque cuando uno es independiente no lo tiene que armar guerras con los demás países ni tampoco le pueden poner el precio que ellos quieren no uno tiene lo de uno así que es la finalidad justamente de todas estas refinerías que antes no se hacían uso de ellas que se tenían en el olvido que inclusive algunas se llegaron a construir pero no se usaban al 100% por obviamente colocar todo el beneficio en pro de un grupo pequeño de los mismos de siempre por todo ese tema de la corrupción lo mismo pasaba con las hidroeléctricas que también estaban en méxico que no las utilizaban al 100% por darle prioridad a esto otro lo del metro que están haciendo es el lo desconocía no es sabía no sé todavía tengo que averiguar más pero me encanta justamente venir por estos lados a que nos informemos a que veamos qué es lo que está pasando y cuáles son esas obras no aquí mencionaban este metro que me parece algo excelente yo por mi lado les cuento que en colombia nos han estado pero nos han estado prometiendo un metro por muchos años como por más de 20 años ya o sea se paran ahí los políticos y nos prometen un puente un puente iba a decir nos prometen este metro y no sucede no pasa adivinen porque si la corrupción exactamente la ciudad de bogotá la capital de colombia no cuenta con metro si así es como van las cosas por esos lados pero bueno pasemos al lago texcoco esa reserva natural que se pretende justamente como rescatar por así decirlo rescatar y arreglar para la preservación de estas especies en de en de estas especies endógenas que justamente son especies que hacen pues parte natural de determinados lugares es decir son especies que solamente crecen en esos lugares específicos y este lago de texcoco contiene muchas especies endémicas características características únicamente de este lugar así que allí era donde se iba a construir inicialmente el aeropuerto internacional felipe ángeles pues porque ya sabíamos que habían muchos intereses económicos de por medio pero que finalmente menos mal se tomó otra decisión y se construyó en santa lucía porque imagínense ustedes lo costoso que sería construir un aeropuerto encima de un lago primero porque no hace sentido para que utilizar y toda esa agua y no solamente utilizar toda esa agua sino hacerle el mantenimiento que pasaba cuando iba a llover que pasaba con todos los recursos de flora y fauna o sea era una locura era absurdo pero ya sabíamos que lo querían hacer de esta manera porque ya tenían las contrataciones las conexiones de lo que querían hacer así que bueno ya ya sabemos cómo es que ellos manejan toda esta situación pero se logró cambiar gracias al presidente AMLO y no solo se logró cambiar sino que ya lo entregó en dos años y medio mientras con otros gobiernos anteriores en méxico por 40 años no se ha construido absolutamente nada de esta magnitud así que súper interesante súper chévere me encanta el rescate de este lago Texcoco yo siempre iré en pro del planeta tierra ustedes lo saben porque es que este planeta tierra nos brinda nos permite tener todo lo que necesitamos para ser felices para disfrutar como seres humanos para vivir pero lastimosamente nosotros no se lo reproduimos de la misma forma al planeta y hacemos muchísimas cosas para simplemente usar y acabarnos con los recursos así que todos los recursos así que todo lo que tengan que ver con el rescate y el respeto hacia el planeta y hacia nuestros recursos para mí va a ser bien visto me encanta obtener toda esta información pero como lo prometido es deuda déjenme pasar a los saluditos estoy buscando mi teléfono que está aquí así que hagámosle pasemos a los saluditos en esta oportunidad quiero darle un saludo muy especial por acá por acá por acá está un saludo muy especial a Iván Sánchez Iván muchas gracias por tu apoyo muchas gracias por tu saludo por tu comentario en el canal de verdad lo aprecio un montón por otro lado tengo a Daniel Sánchez uy también es Sánchez será que son hermanos también no creo dice muy interesante video felicitaciones eres es un gran saludo enhorabuena tu implicación es muy informativa y que bueno esa verdad la historia de México felicitaciones por eso saludos desde Chihuahua México Daniel Sánchez un saludo para ti y para todas las personas de Chihuahua gracias por tu comentario gracias por el apoyo lo aprecio un montón y por último tengo a mi gran amigo muy especial aquí en el canal su nombre es José Alfonso Silva La Torre que inclusive creo que ya te había dado otro saludito en otro canal pero te mereces este saludito y muchísimos otros él dice quiero mi saludito te veo desde Perú grandioso video ¿por qué lo digo esto? bueno pues porque José Alfonso siempre está súper activo aquí en los comentarios en casi todos los videos que hago en los en vivos en las premieres que es cuando se va a estrenar el video cuando lo publico él siempre está ahí diciéndome aquí estoy aquí está mi apoyo así que de verdad yo sinceramente aprecio un montón todo este apoyo así que mi gente bonita espero que les haya gustado este video espero que nos hayamos informado ustedes cuéntenme qué más hay para saber qué más hay para conocer así que me lo pueden también dejar acá saber en los comentarios si tienen algún video que me recomiendan ahora sí ha llegado la hora mi hora favorita la hora en la que ustedes me apoyan así que déjense ver por aquí con su like suscríbanse a mi canal activen la campanita y no se pierdan la oportunidad de pasar por mis otras redes sociales ha llegado a decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en el próximo video chaito 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 chaito